Padre, es que necesito que ponga esta carta en el correo. Usted y su marido tenían que ser los únicos de este pueblo que sabían que se estaban robando el río para dañar las cosechas y quebraron los arroceros. ¿Cómo va a ser entonces? Coronamos lo de la licitación de la represa de Ornito. Primo, hicimos moñona, primito. ¿Y eso, padre? ¿Por qué se va tan del plano? Porque seguía enfermo. Ahora que se va a ir.